Para estas vacaciones de invierno, Salta está entre los tres principales destinos turísticos del país. Hay un compromiso por parte del sector turístico de adecuar su oferta a la pandemia y ser muy responsables en esto, no solamente para cuidar al turista, sino también para cuidar a los trabajadores del sector y también, de la forma donde hay que cuidar a la ciudadanía. Así también, el secretario de Turismo Municipal en CNN Salta celebró la decisión de las provincias del norte de habilitar la libre circulación para vacacionar, lo que a su entender genera muy buenas expectativas, destacando que la medida genera previsibilidad. García Soria aseguró que la ciudad de Salta es el distribuidor turístico del norte, ya que los visitantes que llegan aprovechan también para hacer actividades por toda la provincia y zonas vecinas. ¿Estás listo para viajar? Y, bueno, imagínate después de tanto tiempo sin... Va, tuvimos algo en carnaval, después de movimiento, después estuvimos en Semana Santa un poquito, pero bueno, ahí de vueltas la verdad que se complican y ahora con toda la expectativa, ¿no? El sector necesita trabajar, tener un poco de oxígeno y también las expectativas de la vacaciones, como lo normal, ¿no? Que algo es lindo y toda la familia se une y quieren salir de algún lado a distraerse y más de un año y medio duro como el año pasado, todo este tiempo, ¿no? Hace ya un poquito más de una semana hay cada vez más consultas y confirmaciones, que es lo más importante, ¿no? A nivel nacional se está dando y Salta no es una isla, realmente también hay mucha demanda para Salta porque quedamos número tres o una de las tres ciudades más que más se quieren visitar en la Argentina y eso es todo un logro. ¿Qué es lo que tiene Salta para ofrecer en vacaciones de invierno comparando destinos de nieve como puede ser Mendoza, Bariloche, Ushuaia? Bueno, primero es Salta atracción a la región ahora, ¿no? No solo Salta, sino que la gente que viene acá desde Salta visita otros lugares y recorre. Nos unimos mucho en las provincias de la región y salimos fuerte a trabajar. Entonces, no es solo Salta y todos sus atractivos como Cafayate, Cachi, todo lo que tenemos de lo tradicional y lo no tradicional, sino también Jujuy, como bien dijiste, Catamarca, Santiago del Estero que está más alejado, pero sí, Tucumán, ni qué hablar. Así que la gente llega a Tucumán o llega a Santiago y empieza a recorrer. No solo aumentó la cantidad de turistas en la región con respecto a los años anteriores, teníamos un 35, ahora tenemos un 55% de gente que viene de acá, que nos abastece, todo lo que es la región, sino en el gasto promedio, bueno, la inflación hace muchas cosas. Es complejo, pero a unos 3.000 pesos por día, por persona. El gasto de extranjeros son hasta 4 o 5 veces más, ¿no? El gasto de extranjeros son hasta 4 o 5 veces más, ¿no?